Este es nuestro unboxing del Oculus Go. Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Oye, nos acaba de llegar nuestro Oculus Go. Como saben, es la nueva versión de básicamente un dispositivo de realidad virtual lanzado por Facebook hace un par de semanas en su F8. Y tiene, digamos, algo interesante. Es el primer, digamos, aparato casco de VR que es completamente stand-alone. Si ustedes miran el visor de Samsung, por ejemplo, necesita el smartphone. Si ustedes miran el Oculus, que ya está en el mercado, que necesita un computador. Este es el primero en no necesitar nada más que lo que ya viene contenido en la caja. Nos acaba de llegar, entonces vamos a hacer el unboxing y vamos a compartir con ustedes un poco lo que viene en él. El primero es, hay dos versiones del Oculus Go. Esta de 32 GB y una de 64 GB. La gente de Facebook ya anuncia más de mil aplicaciones, juegos y películas que se pueden ver en el dispositivo. Y por aquí hay un detalle súper coqueto. Y es, si ustedes miran, dice Facebook y dice Xiaomi. Este es el logo de Xiaomi. Es decir que el paso de Hugo Barra por la compañía china parece haber traído sus frutos ahora que también. Y ahora que ya ha vuelto a Facebook. ¿Qué vendrá dentro de la caja? El headset, el controlador, el adaptador de batería, una batería para el controlador y un, ¿cómo se llamará? Un adminículo por si ustedes lo quieren utilizar con gafas. Básicamente lo que vemos es que las pantallas son QHD, tiene un sonido 3D, la posibilidad de navegar en la red. Uno puede ver películas con amigos en 3D, puede ver fotos y videos en 360 y hay todo un capítulo de eventos y conciertos. Netflix, Hulu, Discovery, todo está ahí. Lo primero que vemos es el dispositivo, un cartoncito que nos pide descargar una aplicación en el teléfono. No porque lo necesiten, sino sencillamente para poder hacerle el setup. El dispositivo, un dispositivo súper bien hecho, los materiales súper, súper interesantes. Bastante cómodo al parecer. Acá está el dispositivo, lo voy a poner aquí al lado un segundo. Hay un control remoto, un control remoto digamos que cabe en la mano de una manera fácil. Dos botones, un trackpad y un trigger posiblemente para la mayoría de acciones. Y dentro de la caja lo que vemos es el socket para la pared. Lo que les decía, el adminículo para poder utilizarlo con gafas. Aquí tenemos el cordoncito para el control, para que no se le suelte uno el control. Y por acá lo que tenemos es básicamente garantía, FCC compliant, carreta y el cable conector para poder cargarlo. No es más, es lo que viene en la caja. Para poder hacer la instalación, la programación, el setup del Oculus Go, es necesario utilizar el teléfono, bien sea Android o iOS, en donde van a poder descargar la aplicación. Y es de la cual se pueden hacer digamos las compras de las aplicaciones que se quieren instalar. Se puede setear el Wi-Fi, se puede conectar esto con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Oculus y demás. En los próximos días vamos a estar contándoles cómo nos ha ido. De pronto lograremos hacer un par de videítos. Espero que les parezca chévere. Nosotros estamos súper, súper contentos. La verdad es que creo que ustedes vieron uno de los artículos que escribimos acerca del tema. La gente que lo ha probado ya dice que este podría ser lo que el iPhone fue para el smartphone. El Oculus Go puede hacer para la realidad aumentada. Perdón, realidad virtual. Y nada, con eso les estaremos contando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!